Es el Anase Waterbank Essence Es una especie de serum Digo una especie porque no es un serum en sí Sino es como una especie de... Digamos para completar tu régimen diario Por la mañana de tu rutina facial Quiero decir de hidratación y demás De cuidado de la piel Entonces bueno, voy a buscar... Voy a poner otra vez la web Y voy a poner el Waterbank Essence Para este producto se puede utilizar tanto día como noche Y lo mismo, está basado en las mismas propiedades Que la mayoría de esos productos Que es todo agua minerales Sobre todo se centran, como digo, en el agua propia de la nieve Este producto ya contiene 60 mililitros Es más fácil, tiene un pump Lo que facilita igual un poco más la salida del producto Y que controlemos mejor la cantidad que queremos Y bueno, este producto hay que aplicarlo por todo el rostro Pero sobre todo, y te recomienda la página Que insistas más en la zona del centro También el contorno del ojo y demás Y el contorno del rostro Para mantener ahí definido el rostro Lo mismo, tengo aquí la web abierta He estado en inglés Y entonces lo que he cogido es la parte de los beneficios Y con la ayuda de un traductor os digo Pone hidroticular para conservar la humedad Hidroactivador para difundir la humedad Y contiene agua mineral óptima para suministrar humedad Es decir, que lo que ha de este producto es mantener muchísimo la hidratación en la piel Yo he estado una semana sin poder utilizarlo Pero bueno, ya me ha dado mi dermatóloga a luz verde Para que pueda volver a utilizarlo Puesto que ahora, pues bueno, no pasa nada Aunque esté haciendo el tratamiento Porque os digo que es como un complemento Eso es, es un complemento Con mi hidratante Y la verdad que noto, noto mucho la diferencia De no usarlo los meses atrás A usarlo ahora Y pues bueno, lo mismo Os voy a enseñar el producto Con un simple pan Tenemos ya para todo el rostro Y bueno, la textura es así también muy transparente Y es que es agua pura O sea, es que esto es agua ¿Veis? O sea, el efecto que queda en la piel es como De agua No sé, es que no sé explicarlo muy bien De verdad, que es que hay que probarlo Y bueno, pues eso Se extiende muy bien Deja la piel al instante súper hidratada El olor, ya os digo, como en el Water Sleeping Park Que es increíble Me encanta, es muy suave Y luego además la piel no deja esa sensación De que has estado con crema Ni serum ni nada Sino que se evapora O sea, es que se evapora Y ese efecto Esa sensación me gusta mucho Y bueno, pues sí que Yo estoy contenta con estas dos cositas Y ya está, chicas Esto es lo que os quería comentar un poco De esta marca Que yo estoy muy contenta con ella Hace años que, como os digo Que la conocía Nunca me atrevía a comprar Pero bueno, ya el año pasado Creo que fue que ya me animé Y ya está, chicas Espero que os haya servido No sé si alguna conoce esta marca o no Si es así Me gustaría que me lo dejarais Aquí abajo en los comentarios Si tenéis alguna duda También me lo preguntéis Que intentaré contestaros Ahora que estoy más activa Con el canal y demás Y ya está, chicas Espero que os haya gustado Que os haya servido Si es así Me gustaría que me apoyaras Dándole el botón de me gusta Que es gratis Y ya está, chicas Que yo por mi parte Nada más En la caja de información También te voy a dejar En las redes sociales En las que me puedes encontrar Y yo como siempre Os veo en otro próximo vídeo Espero que estéis bien Cuidaros Muchos besos para todas Y para todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!